Este impresionante pabellón del Club Recreativo Dores, el más grande de Latinoamérica. Nuestro gran punto, la definición ahí de Giuliano Otis, llega a Estallardín, a Estallardín, a Estallardín, a Estallardín Morales, esto es un taco, amigo. Dos puntos seguidos que consigue Pupo, cambiando ángulos, jugando mucho... A ver, a ver, a ver, magnífico, a ver, a ver. Vaya definición, pura clase.